Hoy hubo, es cierto, no todos buscando específicamente una medalla, pero sí el tiro con arco vuelve a levantar la mano a pesar de que par de arqueros quedan eliminados. Alejandra Valencia, la sonorense, vuelve a levantar la mano, se mete entre los mejores 16 de este torneo y buscará avanzar a los cuartos de final y por qué no pelear por una medalla. Oye, Edgar, así rapidito, sale Ana Gabriela Guevara a decir que es un fracaso, que han perdido cuatro medallas los atletas mexicanos de las que se tenían programadas en las competencias. O sea, la verdad no tiene nada que decir. Esta mujer, la presidenta de Conade, no tiene nada que decir con todo respeto. Primero se debería de fijar qué es lo que tiene en casa, qué es lo que está apoyando, qué es lo que está haciendo y después hacer la crítica a los atletas mexicanos. Y qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Un millón de críticas que ha tenido Ana Gabriela Guevara durante su gestión. Imagínate. Imposible, imposible, lamentablemente. O sea, ella dijo que quiere nueve medallas. No, no, pero yo también puedo decir que quiero que ganen 15 medallas, pero es complicado. Y también la otra arquera, Netillo Carlos, Ana Paula Vázquez, que lamentablemente perdió su duelo ante la alemana. ...Charlene Schwartz, pero que fue un duelo de arqueras espectacular. Muy cerrado. Claro. Las combinaciones de puntos se tuvo que definir hasta el final con un 10 por parte de la alemana. Pero Ana Paula, por lo menos, ya se va con la medalla de bronce. Y recordar que el equipo de equitación va a pelear por una ronda final buscando una medalla. Y qué curioso, que justamente fue la equitación en Londres 1948 quien dio la primera medalla de oro. Ya hace muchísimos años, pero hay posibilidades todavía de obtener... Entraron en el lugar 10. El poeta de los datos. Entraron en el lugar 10. Sí, sí, pero está la posibilidad. Está la posibilidad. Claro, porque entraron a la final. Hay posibilidades, claro. Pero hay que tomar en cuenta que son el décimo mejor de todos los equipos de equitación. Claro. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. El mexicano sí ha sido decepcionante, pero realmente hay que voltear a ver todo lo que está detrás. No solamente hablar del resultado que se está dando en unos Juegos Olímpicos. Netillo, muy desangelados estos Juegos Olímpicos. En general, para México. No sé si estábamos impuestos a Michael Phelps. No sé si estábamos impuestos a Kei Ana Gabriela Guevara antes de que se metiera en todo este show. Pero se me hace que están muy desangelados. Se me hace que París no ha albergado unos Juegos Olímpicos de primer nivel desde la cuestión de la seguridad, desde la cuestión del tema de la suciedad, del tema de lo que pasó en los ríos. La verdad ha sido un desastre. El jueceo también ha quedado de ver el jueceo en ciertas disciplinas y ha sido muy criticado. Mucha polémica. En el mismo fútbol, lo que le pasó a Argentina arrancando los Juegos Olímpicos, desde ahí ya se empezó con la polémica, el tema del boxeo y muchas otras que también han sido temas muy polémicos que van a quedar para la historia porque Francia, porque París, pues ha llamado la atención a nivel mundial. En el río Sena, por ejemplo, que en el tema de la suciedad, que atletas incluso vomitaron por la suciedad que había en este río, es algo que sigue la polémica. Totalmente. Bueno, pues el tema de los Juegos Olímpicos. Nosotros con esto nos despedimos. Carlos, que pases excelente jueves. Pásala bien. Nos vemos. El poeta del deporte. Nos vemos, Edgar. En ti, yo.